La Policía Nacional, en su lucha por combatir la delincuencia, logró la captura de un sujeto identificado como Jorge Luis Flores, quien aparentemente es abastecedor de droga. Este individuo transitaba sobre la calle principal del mercado Roberto Huembes, lugar donde agentes policiales lograron su captura. Luego de ser detenido, Flores fue requisado por los agentes del orden, mismos que encontraron aproximadamente 18 piedras crack, las cuales se supone iba a comercializar. Debido a lo requisado, autoridades trasladaron al sujeto al Distrito 5 de la Policía Nacional, donde se le aplicará la ley ante el delito cometido. A diario autoridades realizan planes de seguridad ciudadana, con el fin de combatir la delincuencia en el país y brindar mejor protección y seguridad a la ciudadanía. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanare.